Estamos pasando de una sociedad sólida a una sociedad líquida. Estamos pasando de lo rígido, estable y persistente a la flexibilización o individualidad. Hablamos del término sociológico de la modernidad líquida, que en su momento introdujo el sociólogo y filólogo polaco Zygmunt Bauman. Pues bien, para hablar de su teoría y del rumbo que está tomando la sociedad moderna, contamos con nuestra querida Mónica Esgueva, coach, economista y autora de Mensajes para el alma. Muy buenas tardes, Mónica, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría que me marcaras un poquito la diferencia entre qué es modernidad y qué es postmodernidad. Pues básicamente la modernidad se basaba en la necesidad de racionalizarlo todo, de tenerlo todo bajo control, esa solidez de saber que las cosas van a ser de una cierta manera durante mucho tiempo. Y esto cambia con la postmodernidad, porque de repente con el cambio y la transformación continuas, esto se empieza como a derretir y pasa justamente a ser líquido, que diría el gran sociólogo que acabas de nombrar. Claro, y ¿por qué Bauman acuñó este término de sociedad líquida? Pues sobre todo por esto, porque lo que es la sociedad que era sólida, estable, de alguna manera es como granítica, y que se basaba un poco en una economía, en una cultura, en unas relaciones, en toda una serie de aspectos dentro de la sociedad que eran permanentes, y que ya se sabía cómo iban a ser. Uno ya preveía, uno ya planificaba, iban a ser de una cierta manera durante toda nuestra vida. Y ahora mismo, en una sola vida, todo está en permanente cambio, y de repente se queda como líquido, ya de algún momento se derrite. Claro, a la hora, Mónica, no sé, de definir esta sociedad líquida, ¿es complicado hacer una definición? Es complicado porque, por una parte, no es complicado, porque la base es el movimiento continuo, nada es estable, y entonces esto es lo que hace que todo cambie. Pero al mismo tiempo, claro, afecta de maneras diferentes según qué área de la sociedad estemos hablando. Pues si te parece, antes de continuar, Mónica, vamos a escuchar parte de la conversación que manteníamos hace un tiempo con Zygmunt Bauman. No se pierdan sus reflexiones, porque vamos a valorarlas luego o después con Mónica Esgueva. Atentos. Zygmunt Bauman es el autor del concepto modernidad líquida, que define la sociedad contemporánea como sociedad sin puntos de referencia, inestable, en la que los cambios se suceden uno detrás de otro, y en la que predomina la incertidumbre y el sentimiento de vulnerabilidad. En activo a sus 86 años, ha vivido en carne propia los dramas de la historia reciente. Exiliado dos veces de su país por ser judío, primero huyendo de los nazis y después de los comunistas, ha desarrollado la mayor parte de su labor como sociólogo en Inglaterra. El estado normal de la sociedad es el conflicto de intereses, y no se pueden resolver simplemente reuniéndose masivamente en las plazas. Es algo que tiene que hacerse desde las estructuras sociales. En una palabra, diría que ahora mismo lo que el movimiento de los indignados está haciendo es aclarar, decidir cómo se construirá el futuro. Pero el proceso de construcción todavía no ha empezado, y me temo que todavía no está ni esbozado ni diseñado. Para Bauman, no basta con las intenciones para transformar la sociedad, ni con las emociones, aunque sean globales, hace falta construir nuevos modelos de pensamiento. Voy a morir con esperanza. Nunca he perdido la esperanza, pero lo que me preocupa no es si existe un motivo de esperanza, porque la humanidad ha recorrido un largo camino desde el paleolítico hasta la modernidad, y ha superado muchos cambios y transiciones en este tiempo. La cuestión está en calcular cuántas víctimas van a caer antes de que la esperanza se materialice, antes de que encontremos soluciones a esta crisis. Entonces, hay que pensar que el ser humano no tiene remedio y que siempre necesita víctimas para luego enmendar sus propios excesos. Así que el verdadero problema no es como es por naturaleza el ser humano, si bueno o malvado, porque aunque fuera de una forma u otra, poco podríamos hacer para cambiarlo, siendo algo intrínseco a su naturaleza. Pero lo que sí podemos hacer es estudiar las situaciones que favorecen el predominio de la bondad, las capacidades altruistas del ser humano, para evitar las situaciones que favorecen lo contrario, que despiertan los monstruos abominables que llevamos potencialmente dentro. Bueno, parece ser, Mónica, que las soluciones que apunta Bauman no están tan cerca. No son fáciles. Hay una frase ahora escuchándole que me viene, que él dice, que me gusta mucho, y es que estamos en una sociedad, ahora mismo esta sociedad líquida, en la que no pensamos en construir catedrales a largo plazo, sino que vivimos en moteles y en tiendas. Y yo creo que con una frase queda reflejado muy bien un poco el pensamiento y la manera de vivir que tenemos ahora. Claro, porque ¿qué es lo que más importa en esta sociedad líquida? Pues mira, hemos preparado aquí unas cuantas líneas para explicarlo, y yo creo que para que los televidentes lo puedan ver más claramente. La primera sería la velocidad, es una de las características, o sea, lo importante es ir más rápido, conseguir las cosas rápidamente para llegar a la siguiente, para pensar en la siguiente, para consumir la siguiente. No importa la duración, no pensamos nunca en el largo plazo, sino en lo inmediato, es lo único que importa, es la hora. Y la profundidad tampoco es importante, surfeamos la superficie, y es lo único que realmente en estos momentos nos llama la atención de alguna manera. Otra parte muy importante, el segundo punto, yo diría que todo se ha hecho objeto de consumo. Vivimos en un mercado global y es lo que importa. Nada tiene valor por sí mismo, ni siquiera las personas, todo es instrumental, todo sirve para algo. La utilidad es más importante que el valor, ni de las cosas ni de las personas. Ojo, porque de alguna manera nos hemos hecho objetos de consumo y consumidores al mismo tiempo. Claro, y aquí, en este segundo punto, objetos materiales e inmateriales también, como son las personas. Exacto, exacto. Todo se ha hecho objeto de consumo, aunque también seamos consumidores. Es decir, que el individuo por sí mismo no vale, porque el valor viene de ser capaz de consumir. Hoy en día el no normal, el anormal, es aquel que no puede permitirse comprar. Madre mía. Este es el gran cambio que existe. Entonces, por ejemplo, si uno tiene... De hecho, podemos pensar en algo muy común. Tenemos un móvil. La gente no va a comprar otro móvil porque se le haya estropeado el móvil anterior. Va a comprar otro móvil porque ha salido un nuevo modelo. Entonces, ya no vamos a las tiendas a comprar porque ya no nos sirva, o porque se ha consumido, o porque se ha roto, sino porque ha salido otra cosa más. Entonces, estamos más en el deseo, más que en la necesidad. La necesidad no es tan importante hoy en día. Pero sí los deseos, y los deseos son infinitos. Entonces, esto no termina nunca, es el gran consumo. Ajá. El tercer punto... El tercero sería que no estamos definidos por lo que hacemos. Antes era nuestra profesión, era lo que nos definía. Ahora mismo lo que nos define es lo que compramos, lo que somos capaces de comprar. Y las personas que no pueden comprar, o que no pueden comprar todo lo que la mayoría compra, se les ningunea, se les desprecia. O sea, depende de lo que tengamos, así se nos valora. Exactamente, exactamente. Estas son otras características. La cuarta para mí sería que la única certeza en la que estamos es la incertidumbre. Antes había esas cosas, objetos, instituciones sólidas, que sabíamos que iban a estar ahí. Hoy en día todo se mueve. Las instituciones cambian, o sea, la monarquía, la política, la economía. La economía es algo global que no depende de la solidaridad que podíamos establecer antes. La cultura, el amor, todo es incertidumbre, todo cambia. Claro, pero dentro de lo que cabe, la incertidumbre está intínseca en el ser humano, ¿no? Esto estoy muy de acuerdo contigo. Esto ya lo decía Buda hace 2.600 años, que la incertidumbre es una de las bases humanas. Esto, por lo menos esto, desde luego es muy adecuado, porque la realidad es así. Antes era una intelequía, era algo que con nosotros construimos, el pensar que realmente había solidez en la vida. La vida no es sólida, la vida no hay certezas ni seguridades. La única seguridad para nosotros está en uno mismo, que de alguna manera nos relaciona al siguiente punto, nos lo introduce. Todo es inestable. Y el único vínculo estable es con uno mismo. Ya nos establecen vínculos estables con nadie más, con nada más. Es más, la lealtad hoy en día es casi una vergüenza. Uno no es leal ni siquiera a los productos que consume. Pero antes la lealtad era un valor o es un valor. Desde luego era un valor, pero como se están perdiendo los valores, ahora mismo es una vergüenza. Ser leal a una marca, por ejemplo, no tiene ningún sentido. Si a mí me ofrecen algo mejor, si sale algo más moderno, me lo compro. Y ser leal a una clase política o a un líder o a un jefe también. Eso también está cambiando. Eso también está cambiando. Todo está en movimiento, perpetuo movimiento. Esto es lo único que se estable, el movimiento. Perfecto. Pasaríamos al número seis, que es la insatisfacción permanente. Es decir, que como estamos en el deseo y no en la necesidad, no colmamos los deseos nunca. ¿Y cómo lo busca la gente? ¿Cómo lo buscamos? Pues consumiendo. Pero como no se colman nunca, pues consumimos más. Esto tiene un problema, porque estamos en el mundo del usar y tirar. Entonces, para las empresas está muy bien, porque están en el consumismo, están en la producción y en el crecimiento desmedido, de alguna manera. Pero, claro, esto para el planeta es muy peligroso. Claro. En el punto siete es que los políticos ni el Estado ya tienen poder. Los que detentan el poder son los poderes económicos, que además no entienden de Estados, no entienden de fronteras, no entienden ni siquiera de ética. Los grandes holdings, las grandes empresas, las grandes marcas. Estos son los que dictan realmente a nivel global y esto es lo que nos afecta a todos a nivel más pequeño. El punto número ocho sería que hay una creciente desigualdad económica. Esto lo estamos viendo con la crisis. Los ricos son cada vez más ricos y en el capitalismo esto, bueno, se nos intenta inculcar que la riqueza de unos pocos beneficia. En el fondo no beneficia a casi nadie. Entonces, bueno, es algo que está muy dentro de ese lavado de cerebro que nos hacen colectivos. ¿En esta sociedad líquida entonces la clase media tiende a desaparecer, Mónica? La clase media tiende a desaparecer, exactamente. Y lo que ocurre es que dentro de esta creciente desigualdad y que de alguna manera sí que globalmente o a nivel general tenemos más riqueza que lo que teníamos hace años, pues esto es obvio, sobre todo en Occidente, al mismo tiempo hay mucha más depresión, muchos más suicidios, mucha más criminalidad, mucho más miedo. Entonces, llegamos a esa paradoja, que somos, bueno, que hay más opulencia a nivel general, pero con todos estos inconvenientes. Vamos con el punto 9. Y por último, esto es un punto que me gustaría hacer, realmente que nos llame la atención, porque tenemos mucha comida, tendríamos comida para alimentar a todo el mundo, pero mucha de esa comida antes de haberla utilizado va directamente a la basura. Entonces, ¿esto qué nos lleva? ¿Por qué? Porque es otra vez el consumismo desmedido y nos estamos jugando la sostenibilidad del planeta. Nos hacemos totalmente depredadores, no nos integramos en el planeta, no somos uno más de este planeta que tenemos, que estamos aquí durante un periodo corto de tiempo, pero que tenemos que pensar en los que vienen después. No, porque no nos interesa más que el corto plazo. Pero claro, este mensaje ya viene de lejos, es decir, grupos ecologistas ya venían avanzando un poquito y avisando de por dónde íbamos. Porque esto es parte también de la posmodernidad, que es la época contemporánea donde se sitúa, pues esto, la sociedad líquida. Hay personas que esto lo están viendo venir y, gracias a Dios, hay voces discordantes y voces que nos están llamando la atención y diciendo, bueno, cuidado, cuidado que si esto es muy peligroso, acabamos con el planeta, acabamos con nuestra supervivencia como especie. Claro, ¿cómo está afectando esta sociedad líquida a las relaciones? Pues las relaciones, esto es muy curioso porque las relaciones se ven muy afectadas, están cambiando muchísimo. Es como si, de alguna manera actuamos como si fuéramos niños malcriados que van a las tiendas de juguetes y cogen un juguete y juegan un rato, cuando se cansan lo tiran. Pues igual un poco con las relaciones. Las relaciones es como si las estuviéramos utilizando para una gratificación inmediata, pero cuando ya nos deja de gratificar, lo tiramos, lo dejamos por el camino. Y esta falta de calidez, esta falta de profundidad, esta falta de compromiso, se ve en las relaciones amorosas y románticas, pero también en las relaciones con el prójimo, porque son un poco en este sentido, en este estilo. Esto trae mucho sufrimiento, no nos equivoquemos, porque de alguna manera es como si estuviéramos tratando la comunicación que tenemos, las conexiones que tenemos por Internet, llevándola a las relaciones. Es decir, que las comunicaciones que tenemos, las conexiones más bien por Internet, que son efímeras, si no me gusta pues doy a la tecla suprimir, son muy superficiales, y esto se está extrapolando al resto de la sociedad, al resto de las relaciones. ¿Qué vía entonces nos queda, Mónica, para no quedar atrapados en esta red, por así decirlo? Pues yo creo, sinceramente, yo creo que solo hay una vía, y es que en lugar de pensar que el mundo y la sociedad está aquí para colmar todos mis deseos y para llenarme yo todo lo que pueda, aunque no me sirva toda la acumulación y aunque me sacie y me canse y me agote y ya me aburra de todo lo que tengo, sino qué puedo yo aportar a la sociedad, qué puedo yo aportar al mundo. No es tanto tomar como poder dar. Yo creo que esta es la solución. Pues Mónica Esgueva, aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por la visita, muchísimas gracias por tus mensajes para el alma. Gracias.